bueno vamos a continuar con los negocios te amo el salvador dice la camisa la camisa dice si te amo el salvador y el canal se llama yo se llama el pulgartito para aquí vamos a cruzar la línea porque no podía atravesarme ahí porque no quiero malos entendidos para ver para qué es la cola de ésta para qué es la cola y luego nos vamos y la cola es para para minutos para minutos 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 raspados granizadas en guatemala y no sé cómo le dirán honduras en nicaragua pero en el sabor le dicen minutos acá igual el sándwich papas y acá mire aquí está don taco aquí están las pruebas de don taco buenas para mí ellos son los que se ponen en la software que se ponen a la software va para que el día le hicimos un videito hay un facebook porque ellos son de los tacos gracias ellos que hay siempre están ubicados ahí en la software por la palma se ponen creo yo voy a que le dicen la palma entonces vamos a seguir acá está la cuestión de seguro creo no se activa paisita no pastelería es más para ser ya miren aquí también vamos bien a nombre estamos cerca mire dice de la software y la washington así que está cerca no hay problema yo los veo con ganas de hablar no tienen ganas de hablar no tengo ganas de hablar no tengo ganas de hablar no tengo ganas de hablar pues no no molesto ahí estamos diores pero miren ellos venden pasteles y ahí está la dirección el número de teléfono si ustedes quieren llamarlo verdad buenas buenas y bailando ya dejaron de bailar como vieron la cámara no 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 verte hay muchas que se subió a bailar la entrevista la entrevista este es un grupo de baile no las aquí tenemos a la cita yo sé aquí está afuera que se llevó a los alas como hay camones saludando a toda mi familia no le creo puto my camones santa ana salvador no le creo cerca de tu cuyo existe p que no le creo mire que peguemos el mundo conoce al chino a chivete interiano peteriano están los interianos los anteliz gracias por el baile buena onda te agradezco gracias por el tiempo y bendiciones mire que el pequeño el mundo de santa ana de cantón cutomay camones de mucho mucho vídeo nosotros anteriormente y qué interesante verdad saludos ahí a los sexto interiano de junio del a el diputado también creo que de por ahí es no recuerdo el nombre bueno señor y ya terminamos finalmente el recorrido vamos a irnos otra vez a la música y les iba a decir que iba a ser tomas aéreas pero no creo que la consiga eso va a ser para el próximo año y todo va bien y si usted le da like se suscriba al canal y nos apoya y pues le prometo que el próximo año posiblemente si tengamos el drone verdad un droncito ahí por lo menos un DJI Mavic 3 o un mini por lo menos para hacer tomas básicas por menos acá porque acá no se puede elevar mucho creo yo no se permite más de más de 150 metros de altura creo yo así que ustedes me deben saber ahí bueno y aquí es la última rosa grill rosa grill de carnitas también miren la verdad eso también es muy bonito porque el comercio siempre bastante apoyado hoy no 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 ni no no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!